La primera parte, el problema, ustedes hicieron algunas observaciones sobre la valiente oposición venezolana, uno de los grandes problemas que ha tenido Venezuela toda la vida es que en Venezuela jamás, jamás, oíganse bien, desde 1958 que cae la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, jamás ha existido un partido, ni un movimiento, ni nada que se le parezca a lo que en España se conoce como la derecha. Entonces, al no haber equilibrios en las formas y al no haber equilibrios en las ideas, Venezuela era muy natural que para el año 98 llegara un personaje como Hugo Chávez, o sea, Hugo Chávez no es un cisne negro, Hugo Chávez es la consecuencia de lo que se había venido desarrollando en Venezuela durante 40 años, un país que vivió de una fantasía, ¿verdad?, porque en Venezuela se trabajaba mucho menos para conseguir lo mismo que se conseguía en otras partes del planeta, porque todo estaba financiado y subsidiado por esa gran ubre que se convirtió PDVSA y la empresa petrolera. Esa oposición que hoy cuenta con mi respaldo y todos los venezolanos debemos respaldar al presidente interino, Juan Guaidó, para que se logre la meta de poner a la tiranía, pues no creo que tenga en realidad muy buenas ideas para la reconstrucción de Venezuela, ya que reconstruir Venezuela pasa por la necesidad de transformar prácticamente todo el modelo político y económico que ha sostenido Venezuela durante los últimos 60 años, entiéndase, los 40 años de la democracia bipartidista y los últimos 20 años de chavismo. ¿Qué significa esto? Y es otra de las cosas que yo le podría reprochar a la oposición. La oposición tiene desde enero, desde que Guaidó asomó que se iba a juramentar y ya cuando se juramentó, tratando esta situación como si fuese una campaña electoral.